Bien dicho amigo te invito a empedrado, un pueblo hermoso donde descubrí Una mansión que está llena de sueños, mansión de invierno y que invita a huir Bien dicho amigo te invito a empedrado, donde un dorado salta por ahí En ese río desde las barrancas miro su paso que no tiene fin Bien dicho amigo te invito a empedrado, donde un dorado salta por ahí